Música Hoy comenzamos vídeo con este super ayudante de cocina Que estamos haciendo un relleno para empanadas Con todas las verduritas que hemos cogido del huerto que os enseñé en el vídeo anterior, ¿vale? Para este vídeo os dije que os iba a dejar las albóndigas guisadas Mi manera de hacerlas, que me salen super buenas, super ricas Con una salsita así, ideal para los niños, muy espesita, muy sabrosa, con muchas verduritas Pero primero estoy preparando para cenar esta noche una rica empanada Que tengo descongelando por aquí Estas dos láminas de hojaldre que tenía en el congelador Y en una sartén amplia he puesto un chorro de aceite de oliva He sofrito una cebolla grande y un par de pimientos De estos tan ricos del huertito Todo muy picado Luego le he puesto, cuando ya estaba eso, a medio hacer Lleva como 4 o 5 tomates Rojo, muy madurito He cogido los que veía que estaban en la piel Mira, así como este que estaba ya en la piel Porque están más blanditos Cuando más blanditos, más maduritos, mejor Mira el color de los tomates Me parece una pasada Es tomate pelado, no lleva nada de tomate frito ni nada Es el tomate simplemente peladito Pero estaba tan rojito por dentro Que yo creo que va a quedar una frita de tomate espectacular Bueno, pues le vamos a dar esto un poquito de más caña al fuego Y ahora lo que voy a hacer es ponerle también calabacín El calabacín lo voy a ir haciendo en una sartén aparte Porque esta sartén es verdad que no me va a dar para tanto relleno Entonces voy a ir haciendo el calabacín en trocitos Anda el dinero o que le gustan unas moneditas Estoy aquí siempre con el pendiente, por supuesto Que esto es peligroso Vamos, ya no se suele meter las cosas en la boca Pero no hay que fiarse nunca Y bueno, le vamos a poner también el calabacín cortado en daditos Lo voy a hacer aquí en otro juego, en otra sartén Y cuando esté hecho lo mezclamos bien Voy a cocer 3 huevos Para ponerle huevo duro picadito Y 3 latas de atún Y vamos a tener una cena súper rica y muy sana Ya tengo por aquí haciéndose los roditos de calabacín Y por aquí que le he puesto una zanahoria pequeñita rallada Para restarle azules al tomate ¿Vale? Y también pues lleva la zanahoria ¿Veis? Que son los hirillos esos que se ven Que se me empañan la cámara, se acerco mucho ¿Vale? Pero esto ya está casi listo Lo tengo muy bajito al 3 Simplemente para que se premie de reblandarse un poquito Algunos dados de tomate que quedan todavía más enteros Y mientras que se va haciendo el tomate pues Hacemos el calabacín Ya solo nos faltaría cocer los huevos Y luego pues lo vamos a mezclar todo Muy importante antes de rellenar la empanada Lo que es la masa Tenemos que esperar que el relleno esté templado Por lo menos templado Si es frío mejor Porque si no, el hojaldre Yo hago la empanada con hojaldre Me encanta La masa de hojaldre la veo más fina, más delicada Me gusta mucho más que la masa que venden típica para empanada ¿No? A no ser que la haga yo casera Que a veces la he hecho Y claro Pues como lo casero no hay nada Pero si compro masa Compro de hojaldre ¡Ay qué rico! Mira lo que me trae Luquita por aquí Y niño, una zanahoria La he hecho tú ¡Qué buena por favor! ¡Ay! Se te ha caído el suelo No pasa nada Total Que el hojaldre es muy delicado Si le ponemos el relleno caliente Se nos puede romper ¿Vale? Y deshacerse Como que se empieza a derretir el hojaldre Así que siempre templadito o frío ¿No te gusta? Bueno Extendemos la primera lámina de hojaldre Con un poquito de harina La extendemos un poco Y la pasamos a una bandeja de horno Con papel de hornear Ponemos el horno Precalentando A calor arriba y abajo 180 grados Y ya por aquí Tengo atemperada ya Templadita La mezcla ¿Vale? Con esto vamos a rellenar la empanada La cubrimos con la otra Capa de hojaldre La hacemos unos agujeritos Con un tenedor La pintamos con huevo batido Y la llevamos a hornear Sobre unos 25 minutitos o así A 180 grados Hasta que la veáis bien doradita por arriba La colocamos así Con cuidadito de que no se nos rompa Que lo jaldre es muy delicado ¿Vale? Y con un tenedor Vamos a sellar bien los bordes Primero con los dedos Apretamos ¿Veis? Así Le damos una vueltita Siempre la capa que va arriba De hojaldre La ponemos un poco más pequeña Que la de abajo Y así pues podemos mirar En los bordes ¿Vale? Hacia arriba ¿Veis? Como estoy haciendo Y ahora con un tenedor Vamos a sellar bien Todos los bordes Mira Voy a enseñar Mira Y ahora sigo yo Mira así Chicos ¿Veis? Vais sellando así Para que se queden pegaditos Y el huevo batido Pincelado por encima Le termina de dar El toque final ¿Ha peinado? ¡Namá! ¡Ay por Dios que guapo! Para nuestras albóndigas Vamos a poner Un kilo de carne picada A mitad ternera A mitad cerdo En un cuenco ¿Vale? Y le vamos a poner Sal Pimienta negra Perejil Y ajito Le podemos poner O bien ajo muy picadito O ajo en polvo Yo en esta ocasión Lo voy a hacer con ajo en polvo Porque voy con prisa ¿Vale? Entonces Vamos a mezclar todo muy bien Amasar con las manos bien limpias Y le vamos a poner Un huevo tamaño grande Y un puñadito de pan rallado Vamos a mezclar muy bien Y vamos a ir haciendo Bolitas Así ya le he puesto el huevo He movido un poco Para que el huevo sirve Para mezclar bien la carne Para que se quede más compacta Y ahora pues Le ponemos el pan rallado Igual yo lo estoy haciendo Con la cuchara Para enseñaros Pero con las manos Vamos amasando Integramos muy bien Bueno Por aquí tenemos ya Nuestras bolitas de albóndiga Y yo lo que hago Es que las pongo En la freidora de aire Las pongo aquí Y les voy a dar Un toquecito De unos 6-7 minutos A 200 grados 200-220 grados Para que lo que sería Sellarla y freírla en la sartén Pero lo hago aquí Para que sea más sano ¿Vale? Le espolvoreo ahora Un poquito de Arena de maicena Así por encimilla Para que luego Le dé Espesor a la salsita ¿Vale? Y las vamos colocando Así por aquí Y le he puesto Un poquito de aceite Al fondo Usando el spray Para que no se me queden pegadas Y fijaos que bien Que manera más sana Más fácil y rápida Para hacerla Y ya luego Las termino de hacer En la olla En la que hago el sofrito Con cebolla Ajo Zanahorias Lo trituro bien Ya sea con un caldo De pollo casero Si tengo Y si no Pues con agua Y ya está Porque yo no suelo usar Becremi Ni cosas de esas La verdad No tengo costumbre Pero bueno Eso ya como vosotros Acostumbréis Y no me van a caber justas Caben muchas La verdad que esta fridora de aire Estoy súper contenta Con ella Porque es muy grande Esa es la esquinita Y la vamos a poner A 210 Vamos a ponerla 7 minutitos Más o menos Y mientras Vamos haciendo La salsa Esto ya Está listo ¿Vale? Y ahora Aquí Tengo ya Veis La cebolla Zanahoria Y ajo Le podéis poner También Un tomatito rallado Le da un sabor muy bueno Y ahora lo voy a triturar todo ¿Vale? Con un poquito de agua O de caldo Como os decía Y le ponemos encima Las albóndigas Un chorrito de vino blanco Ponemos a fuego fuerte Para elaborar 3-4 minutos Y luego ya dejamos Que se hagan Unos 15 minutitos Así Tapadita la olla Y que se hagan Las albóndigas Hasta que se pongan Bien hechas Por dentro Con una hojita De laurel Le podéis poner Especias al gusto En fin Como os guste Pues ya tenemos Mirad ¿Veis? La salsita Y ahora ya Vamos a ir Echando nuestras Albóndigas Dentro Y ahora La salsita Notaréis que cambia De color Se pone como Más marroncita No se queda tan naranja Cuando se va haciendo Va soltando Los jugos La carne Yo la dejo Primero destapada Un rato Y ya cuando va quedando La salsa Más reducida Entonces está Por los últimos 10 minutitos O así ¿Vale? Pero de momento La dejo destapada Para que evapore También todos los jugos De la carne Y demás Que bueno Que me gustan A mi Unas albóndigas pisadas Y además Así bueno Al final deciros Que no le he puesto La maicena ¿Vale? Se me ha olvidado La he metido Así que bueno Con Menos calóricas Son No llevan Larina Vamos Yo le he hecho Poquita De todas formas Pero mira Aún así La salsa Queda muy espesita Porque llevaba Un buen sofrito Así que bueno Pues tampoco es necesario Ya está Eso que nos ahorramos Para el cuerpo ¿Qué tal la tienda? ¿Qué tal la tienda? ¿Qué necesita usted comprar? Mira ¿Necesita zanahoria? ¿Quiere comprar una zanahoria? Toma Zanahoria Para hacer la comida Una zanahoria Métela en el carro Váme el dinero ¿Y el dinerito Para comprar? Muy bien A ver A ver ¿Qué más nos hace falta? Vamos a comprar ¿Necesita comprar platanito? Toma Un platanito Mételo en el carro A ver Tomate Necesita tomate 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 A ver A ver ¿Qué más va a comprar Luca? Necesita huevo 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 Tome 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 huele súper bien. Y ya sabéis, ¿veis la salsita? Aquí ya está más marrón. Ahora ya le voy a bajar el fuego, como os decía, al 6 y la vamos a tapar para que no se evapore toda la salsa. Ya está. Mirad qué pinta tan rica la salsita, lo espesita que se queda y eso que está bien no le he puesto lo de la harina ni nada, ¿eh? Solamente con las verduritas y los huevos de la carne y listo. Voy a hacer unas patatas en la fridura de aire y tenemos súper comida. Esto es sito asegurado con los niños, ¿eh? No me digáis. Mirad lo que nos acaba de llegar, que está Raúl ya, que nos ha aguantado y lo está viendo. No, que digo yo que para atrás no estamos en 24 horas, cerca de... Ahora lo vemos en las instrucciones, ¿vale? A ver cuánto tiempo necesita estar abierto. Bueno, pues nos ha llegado, en colaboración con Enmas Colchones, un súper colchón de marca Enmas, que es uno de los números uno en elección de consumidor. Este fue el más vendido en el 2022, ¿no? 23. Pues no lo tengo claro, pero ahora sí, sí. Pues ahora lo vamos a mirar. Y bueno, como veis, viene en esta caja que la acaba de abrir Raúl, completamente envuelto. Y ahora lo vamos a desempaquetar y le vamos a dar el tiempo necesario, según las instrucciones, para que adquiera la forma definitiva para poderlo usar. Se trata del colchón Emma Original Híbrid de 1,50 por 2 metros de largo. Bueno, vamos a proceder a abrir. Ya Raúl ha dado un cortecito al plástico y el sonido que escucháis es que ya el colchón está empezando a soltar el vacío, a coger su altura, que es una altura de 25 centímetros. Bueno, tercera noche dormida en este súper colchón Emma Híbrid Premium, y os tengo que decir, os tengo que prometer que estoy durmiendo súper, súper bien, no solo yo, Raúl también. He querido esperar, cuando lo desembalamos, que os enseñaba en las imágenes anteriores, finalmente necesitaba 5 horas para recuperar toda su forma, un mínimo de 5 horas. Aún así nosotros lo dejamos, pues desde que lo abrimos, que serían las 12 y media o una, más o menos, hasta que nos acostamos por la noche sobre las 11 y media o así, pues lo dejamos bastante más, como unas 9-10 horitas. La primera noche, genial, súper bien. Quise esperarme, digo, voy a esperarme un par de noches más, aunque sea, y ya os comento esta primera impresión. Y bueno, pues sin duda os tengo que decir que estoy encantada, que duermo súper, súper bien, y eso contando que, como veis, tengo ahí la cunita al lado, se me mete en la cama también el chiquitín, a veces se viene Nico todavía, como decía Raúl, y aún así el colchón en ningún momento he notado que se hundiera, siendo incluso 4 en la cama, ni he notado ninguna molestia. Al revés, os diría, que lo que sí que he notado es que yo siempre me solía levantar con un poco de dolor en la parte de aquí del lumbar, un poquito más arriba, y pues me parecía curioso que me pasara sobre todo cuando estaba acostada. Y yo creo que es que mi colchón anterior, quizá, y mira que era un buen colchón, pero era demasiado duro para mí. Yo tengo un poquito de escoliosis a raíz de los embarazos y demás, se me ha deformado un poquito la columna, no se aprecia a simple vista, pero sí la tengo. Entonces, pues yo creo que este colchón se amolda muchísimo más a mi espalda. Y por lo que me comenta Raúl también, que le he preguntado, digo, ¿tú qué sensaciones has tenido? Dice, nena, me ha súper encantado, me ha formo súper cómodo. Yo la sensación la describiría como está en una nube, como que te acuestas y tienes firmeza porque notas todos los puntos de apoyo, pero a la misma vez una sensación de confort, de eso, de... ¡Qué a gustito estoy! No sé describirlo mejor, me imagino que será por la capa de viscoelástica, que ahora os voy a enseñar, ¿vale? Porque, bueno, quería aprovechar, voy a deshacer la cama con vosotros y os explico las diferentes capas que lleva el colchón, para que veáis que, vamos, que es verdad que lo tengo puesto ahora mismo, ¿vale? Me voy a recoger el pelo para hacerlo más cómodamente y, bueno, y os voy a ir enseñando, voy a ir quitando, y os voy enseñando todas las capas que tiene y la función de cada una. Entonces, con mi madre por teléfono y todo, me preguntó, dice, oye, ¿qué tal el colchón? No veo, mamá, espectacular, digo, estoy súper contenta. Vamos, voy a hacer así una visión para que lo podáis ver bien. Es 1,50 m de ancho por 2 m de largo. Trae esta primera capa que es totalmente desenfundable, transpirable y termorreguladora. Termorreguladora, ¿qué significa? Pues bien, que no vais a pasar ni frío ni calor, que se adapta a la estación del año en la que estéis. La primera capita que veis, que es esta, ¿vale? Azul. Es una espuma patentada, por ello, de airgocel, que permite una máxima elasticidad y, por lo tanto, se amolda muy bien a nuestra silueta. La siguiente capa sería esta blanquita, que veis allí, aquí, bueno, blanquita amarillita, ¿vale? Es que no quiero romper la telita esta. Que es la segunda, que veis aquí, que os la voy a dejar también en una imagen por aquí. Esta es la capa de viscoelástica de 4 cm, que esta lo que hace es que tiene capacidad de memory foam. Bueno, y memory foam, ¿qué? Pues la capacidad de recordar nuestra forma y tal y como nos acostemos automáticamente, va a cubrir todos los puntos de nuestra espalda sin que queden huecos ni nada, para que, en todo momento, todos nuestros puntos corporales estén bien apoyados, sujetos y firmes sobre el colchón. Luego, esta de aquí debajo, que es en gris clarita, igual, también es viscoelástica, ¿vale? Entre las dos son unos 4 cm aproximadamente. Y luego, aquí ya tenemos los muelles ensacados, que vendría a ser toda esta parte de aquí, ¿vale? Quitando esta última final, que ahora os enseñaré. Esta parte de aquí, gris oscura, es donde están escondidos los muelles ensacados. Los muelles ensacados permiten una total independencia de lados, por lo cual es fenomenal para un colchón de matrimonio, como es el caso. Y para personas que a lo mejor se mueven mucho y demás, incluso para un colchón independiente, porque así, pues cuando se mueven, el colchón no se va hundiendo por los lados y demás. Una sensación de firmeza constante. ¿Vale? Los muelles ensacados son muelles que vienen cada uno envuelto en una especie de telita, para que sean totalmente independientes unos de otros. Esta última capita, que sirve de soporte a la parte de los muelles ensacados, la visco y la espuma ergocel, que estaría compuesta de lo que se llama, es esta parte de aquí, ¿veis? Espuma fría HRX, que lo que da es una firmeza adicional a todo nuestro colchón. Bueno, deciros que quedó ganador del premio de elección por el consumidor del año 2022. Un vaso con agua, lo voy a abrir. Yo ahora mismo, mi peso corporal es de 69,5 kilos. Y comprobar que el vaso no se cae a pesar de mis saltos. Son 69 kilos, ¿eh? Que no es poco. Bueno, bueno, y encima os traigo super descuento para que aprovechéis también. Si necesitáis cambiar de colchón, no dudéis que el Esma Hybrid Premium es una excelente opción. De verdad os lo digo, super contenta. Y bueno, os traigo un 10% de descuento con mi código, que os dejo por aquí. Y además, acumulable al descuento que tienen ahora mismo en su página web. Uniendo los dos descuentos, se os queda el colchón un 55% más económico. Y aquí viene el veranito, vacaciones, nos gusta estar en casa a gustito, pues qué mejor que estar durmiendo en condiciones, con un buen descanso, que sean vacaciones, de verdad. Y para ello, el colchón Esma Hybrid Premium nos va a venir de 10. Tenéis también 100 noches de prueba que en caso de que no se amolda vosotros, no os guste o por cualquier otro motivo lo queráis devolver. No tenéis problemas siempre y cuando lo hagáis dentro de las 100 noches. Por lo tanto, eso es todo un plus, también a tener muy en cuenta y para que nos dé confianza en probar nuestro colchón Esma. Pues nada, sigo al lío que tengo hoy mucha tarea por organizar, que tengo a la albaña aquí en casa y nada, me voy a poner al lío. Chao. Bueno, me voy a poner aquí a meter mano en la parte de arriba y os voy a enseñar en un momentito el baño como va como hemos avanzado en esta semana, ¿vale? Que me hace mucha ilusión enseñaros y me pongo al lío. Me acompañáis, ¿vale? ¡Woppa! Ya tenemos colocado todo este frente de azulejo y tenemos colocado también todo esto. O sea, lo que son ya los azulejos blancos están listos, ¿vale? Ya faltaría este es el frontal de la placa de ducha que lo vamos a poner en este azulejo. Que es un azulejo así gris estilo industrial con efecto en 3D. Mira que chulo, de Bricomar. Bueno, ahora se llama Ogramar. Y estos pues son así con relieve en blanco liso pero yo le quería dar un toque también así chulo y escogí estos que tienen como relieve, ¿veis? A ese aprecio mejor. Ya os lo he enseñado en su día. Por supuesto, esto hay que quitarlo evidentemente es que lo terminaron de poner el jueves y entonces pues bueno, se quedan con las cuñitas estas puestas como ya me imagino que sabréis y luego ya se quitan las cuñas y se rellena con la lechada las rayitas y demás. Este es el perfil que elegí que apenas se ve me chifla, no me puede gustar más. Fijaos qué finito es. Quise que la parte más finita fuera la que más se viera, ¿no? Que es esta de aquí. ¿Vale? Y luego si lo miramos desde aquí el perfil es de un centímetro también muy finito y queda muy elegante de aluminio. Y va otro en esa columna de ahí. Así que bueno, pues ya por lo menos no se ve tan en bruto ya está casi en su totalidad. Está perfecto. Está perfecto, ¿verdad Raúl? Nos va a quedar un cuarto baño muy chulo. Qué ganas ya de haberlo terminado. Fijaos toda la altura que le hemos ganado al techo. El techo era bajísimo. Sí, ¿verdad? Sí. Ya están las llaves nuevas puestas. El techo era como en la línea esta que veis de primer azulejo y le hemos subido para arriba unos 25 centímetros más. El cuadro también está súper alto. Sí, está mucho más alto y entonces da sensación de más amplitud. Ahora vamos a poner otro techo de yeso, de escayola, pero ya a 10 centímetros del techo que veis de cemento. ¿Vale? Y en esa rayita que queda arriba como van a ser placas que se pueden mover por si en un futuro hay que tocar algo de la instalación eléctrica y demás pues que no haya problema tener que romper techo ni nada. Por ahí vamos a colocar un enchufe oculto porque aquí en este lado de aquí va una cosita súper chula que ya os enseñaré que es una pasada que me han mandado que estoy en guau que lo flipo. Es sorpresa, no se dice. Es sorpresa, ¿verdad Raúl? Que lo vamos a flipar mucho con lo que vamos a poner. Ahí iría la columna de ducha. ¿Vale? Y bueno, aquí me han sacado un punto extra de luz que nada más que tenía uno. Me han sacado me han sacado otros dos más, ¿no? Creo, ¿no? Vamos a ver. Ah, no, perdón. Uno va a ser el interruptor y otro es otro enchufe. Ah, pero no, para batar los mosquitos va a costar porque se va a hacer dositos para arriba. Se va a hacer dositos para arriba porque tú llegabas antes de tu arrolleta. Ah, para matar los mosquitos del techo las cosas que piensas. Bueno, pues nada, así vamos y ahora me tengo que poner a tope porque esto está de polvo y de todo que bueno, podéis imaginar, ¿no? Cómo estoy de agobiano. ¿Me entendéis ahora mi ansiedad, mi estrés de estos días, ¿no? Porque es que, madre mía, cómo se pone todo. Entonces, pues bueno, me voy a poner al lío y os invito a que me acompañéis en mi rutina de limpieza. Bueno, vamos a hacer la fruta del pequeño. Me falta un cojín de estos que lo tengo abajo porque, como está mi mami aquí, este finde, ha querido ya dormir en el sofá, como se hace sofá cama grande que se sacan los besos y es como una cama gigante. pues ella ha preferido dormir abajo y se ha bajado y ya la almohadita esa. Ahora me la subiré. Y bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo es que, claro, todo lo que viene en el cuarto de baño pues lo hemos tenido que repartir por las habitaciones y tengo aquí en mi habitación la infantería que he tenido yo las toalas y demás con muchas más cosas, más bártulos. Que bueno, yo es que me agobio, me agobio de ver en la casa así, pero ¿qué le vamos a hacer? Es que no queda de otra hasta que ya pues coloque yo los muebles y demás pues nos vamos apañando como se va pudiendo y ya está. ¡Gracias! 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 ¿Alguna vez habéis tenido la caja de los desastres? ¿Una cajita por casa que valga para echar todo y nunca sabemos lo que hay dentro si nos sirve si no nos sirve y está todo mezclado? Pues bueno, yo voy a organizar mi cajita de los desastres de mi dormitorio que tengo una que pues lo típico la pones la pones muy mona con cuatro cositas y al final todo el mundo empieza a echar todo lo que se va encontrando por todos los rincones de la casa en esa cajita y a mí eso me pone de muy mal humor ¿vale? entonces pues bueno me voy a disponer a organizarla porque es esta cajita de mona de home y mira ¿qué hacemos cuando nos encontramos con nuestra caja de desastres personal? Pues bien yo voy a ir apartando lo que me quedo y lo que no me quedo por ejemplo estos colgadores tan monos por supuesto me los quedo y ya veré donde los voy a poner entonces los voy a apartar aquí a la derecha porque me los quedo junto con el marco de foto de las toallitas que también estaban ahí dentro esta mascarilla pues obviamente no me la quedo porque vete tú a saber de cuando estarán estas mascarillas aquí así que aquí a la izquierda el matamosquito este también me lo quedo así que a la derecha por aquí tengo la bolsita de quirón de cuando di a luz con jaboncito con jaboncito y cositas pero que algunos están abiertos otros están así muy feos estos son unas gasitas estériles estas si me las quedo porque están sin abrir y y ya el resto lo voy a tirar así que bueno pues me va a servir para meter además todas estas rotas me lo quedo bolsitas de estas de cuando me mandaron la colaboración de Ibovi que son de de cierre zip que las uso mucho para cuando salimos de viaje y demás estas si que me las quedo y ahora ven de donde me las coloco una compresa por ahí una mascarilla de Estela esta me la quedo pero la ponemos apartada para lavarla otro rotulador de hecho permanente otra llave esto es de un futbolín de los niños también me lo quedo esto es de la cortina que le tengo que arreglar estas bolsitas vacías no valen para nada esto es para pegar los marcos de taré y cositas sin hacer agujeros y esto ya lo voy a volcar y lo voy a limpiar ya tenemos nuestra cajita lista para meter lo que queramos meter y comprometernos a no meter nada más y que los demás se comprometan vale entonces pues bueno yo pensando digo para que la puedo aprovechar digo ya está ya se para lo que la voy a aprovechar ya tengo muchos productos de Yepoda que ya sabéis que estoy de embajadora con la marca y entonces pues lo que voy a hacer es hacerme yo aquí mi cajita con todos mis productos y mis cositas para mis rutinas de cuidado facial bueno pues ya es que estoy despejado esto no se va a quedar así por supuesto está todo provisional porque como estamos de reforma y demás pero aquí va un armario alto y bueno pues mientras tenemos las cajoneras estas aquí que son las más de Ikea grandes están por ahí abajo ya los niños revolucionados y por eso pues tengo cositas por aquí pero por ejemplo este marco va colgado no va a ir apoyado lo que pasa que me lo tuve que subir cuando hicimos la reforma abajo todavía no lo he colgado pero bueno la verdad que ahora mismo lo tengo práctico este cuadrito de aquí también lo quiero quitar y quiero recomponerlo y en fin porque no me convence ahí lo mismo pongo este ahí colgado pero bueno claro que iba mira que bien queda ya aquí todas las cremitas colocadas estas cestitas que estas me las hizo mi madre cuando estaba embarazada de Luca que os la enseñé pues me viene fenomenal para tener siempre aquí arriba también a mano apiretal ibuprofeno la cremita esta para cuando han estado resfriadillos para que respiren bien el baby loop el termómetro esto es una tabletita de nolotil por si que me ha pasado alguna vez de noche venir un dolor de cabeza y para no tener que bajar abajo y aquí pues digo mira dejo esta vacía para pulseritas varias y demás esto que se lo trajo Raúl de una misión en Djibouti en África pues lo uso para dejarlo pendientito y demás que me pongo más y nada de momento pues lo voy a dejar así que por lo menos está organizado y limpito y también provisionalmente aquí en este escritorio que es donde va a ser mi sitio de trabajo de momento tengo todas mis pinturillas y demás para arreglarme aquí y ya cuando pongamos el baño nuevo pues todo esto va para el baño obviamente no se queda aquí pero bueno ahora mismo pues tenemos que apañarlo como podamos y ahora vamos a guardar este efecto de ropa pero antes voy a quitar el polvo de aquí del mueble de los niños ¡Gracias! 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 ¿Qué tal está el agüita, chicos? Espérate, papi para que esté menos dame una cosa de aquí ¡Eh, eh, eh! ¡Pira! ¡Dale, cura! ¡Dale, cura! Voy a sacar mi cuerpo que estoy depilado de la cintura para arriba pero de la cintura para arriba no me da tiempo todavía ¡No, no, por qué nada! ¡Tú por lo menos estás depilado! ¡Tú por lo menos estás depilado! ¡Esto es el mundo ¡A ver, levanta el brazo! ¡Es el mundo al revés! ¡No, estoy depilado, estoy depilado! ¡Está bien, estoy depilado! ¡Está bien, si me coge depilado! ¡Raúl, a mí! Voy a sentir ya que está hablada que sí ¡A mí, Raúl! Bueno, por aquí tenemos a la matriarca que sin ella no podía yo haber hecho todo lo que he hecho ¡Je, je, je, je! Está aquí friando unas papas a la antigua usanza que me encanta como las hace porque las corta súper finitas y quedan crujientes y crujientes ¡Mira, claritas! No quemas de mí de la patata ¡Mira, qué buena, por favor! Y ha hecho un súper gazpacho que ahora después lo voy a enseñar cuando vayamos a comer ¡Muy rico! Los niños van a comer hoy las albóndigas que todavía tengo de las que hice ayer Yo las lo haré de probar Y nosotros el gazpacho de primero y de segundo empanada que también Aquí ya tengo ya para cortarla Eso Y bueno os voy a enseñar ahora cómo ha quedado ya las plantas arriba limpitas Bueno, yo estoy ya en bikini como veis porque me voy a dar un bañito ahora también Que ya me toca Me pego una paliza pero paliza porque he limpiado bastante a fondo porque ya hasta la semana que viene El viernes creo no puede venir al bañil entonces digo mira, ya voy a limpiar en gordo para todas estas semanas Estaba por aquí Luquita viendo la tele Y bueno Pero bien con alegría y predisposición que luego gusta ver la casa en condiciones y a mí me da como siempre os digo mucha paz mental Bueno, ya las escaleras aparecen otras porque es que estaba todo del polvo este finillo de la obra las plantas todo, todo todo súper lleno de polvo Mira ya el brillito del suelo más que ver Ay, por Dios qué alegría esto me da la vida me da la vida Ya el cuarto me falta el hormonón que está abajo que es bien Vale Todo ordenadito He dejado ya las persianas echadas para que estén las habitaciones fresquitas para luego el que se quiera echar a siesta El cuarto de mis dos pequeñitos de los dos medianos También ya súper limpito y ordenado Y por aquí el de mi mayor también ya Ya estaba aquí jugando un ratito a la play Conchito Así He dejado un enchufe de mosquitos porque he visto algún mosquito que otro Aunque sea de día hay muchos mosquitos Entonces pues bueno lo he dejado puesto Igual le da un buen tute toda la parte de arriba de un mueble le he hecho le he quitado el polvo Pasa que me quedé sin batería en la cámara y digo mira paso de bajada a cambiar batería y ya seguía el lío y eso no lo grabé Pero bueno que un buen tute vaya Ya esto se queda bien limpito hasta que vuelva a venir al bañil ya la suciedad del día a día que se pasa una mopa o una aspiradora rápida y luego ya por aquí he dejado colocar o sea guardar todas las ropitas he ido dejando más a mano algunas de las cositas que quiero meter en la maleta ¿vale? que os dije que iba a aprovechar este fin de aunque queden dos semanas pero los días pasan volando y como está aquí mi mamí este fin de semana quiero aprovechar para ir reservando algunas de las ropitas que me voy a llevar y así luego no es tanta paliza porque claro con tantos niños pues todo lo que pueda ir adelantando mejor del chiquitín igual he dejado por aquí algunas cositas apartadas que me quiero llevar y bueno he aprovechado para organizar un poquito otra vez todos los cajoncitos de calzoncillitos calcetines y demás que estaba ya un poco todo desorganizado y ya sabéis que yo con los cajones y eso pues me gusta se me organiza camisetas y demás y nada muy contenta de ya tener todo esto en condiciones porque me estaba agobiando de no meter mano y nada me voy para abajo y me voy a dar un bañito que me ha dicho mi madre aprovecha que estoy aquí y si se agradece la verdad se agradece y bueno y por supuesto el salón me he bajado y he limpiado todo el salón porque si no de nada sirve limpiarlo de arriba porque entonces pisan por aquí y se suben el polvo para arriba ¿veis? entonces pues bueno todo también por aquí limpito que estaban ya las estancillas también con mucho polvo blanco todo, todo ya bueno los peques van a ir comiendo ya nosotros nos vamos a tomar cervecita que ellos comen que coman ellos y nietos toman la cervecita tranquilamente mira que rico lo da pastito con pan con curritas de pan tostado pepino y huevo de huevo momento café así le gustan a mi maridito que esto es ningún café ni nada un chupito pero bueno a él le gustan los chupitos de café estas tacitas son buenísimas de Ikea para un mini café yo no he hecho ni azúcar ni he hecho nada como como italiano yo a mí me de mi tacita más normal que yo con eso me quedo con ganas y ahora sí mira aprieta 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 vengo ahora mismo de cash fres porque hemos pensado hacer una racoita esta noche en el patio que se está ya en plan verano hace calor y se puede estar súper a gusto ahí por la noche ya cenando vamos vamos a pasar hasta calor pero como tenemos una piscina pues nos echamos un bañito así por aquí hemos comprado un kilo de un kilo treinta y cinco de gambón a 9,99 10,34 y por aquí he comprado sardinas otro kilito más o menos 760 gramos 3,79 estaban a 4,99 el kilo así que vamos a hacer una barbacoita con la sardina y los gambones para nosotros tres los niños esto no les suele gustar así que a ellos pues les haremos hoy las tortitas unas hamburguesitas ya veremos hoy no Mateo no sé si le gustan las sardinas lo mismo Mateo Mateo veces que las come veces que no pero bueno son cosas que no les suele gusta a ellos la verdad este tipo de cosillas todavía son pequeños y no le hacen muchas gracias y vamos a poner también un tomatito aliñado de nuestra vuelta vamos a cortar esto para desinfectar un poquito el ah vale está fregadita no esta de aquí no hay que desinfectarla un poquito ángeles el tiempo que está ahí guardada del óxido y demás hay que quitarle Angie mira ¿cómo puede existir esto? sí guapísima la madre como existe esto? existía ya la pobre no existe bueno ¿cómo? ¿cómo? el único no sexual ¿no? de la que la de supa y con todas las de la ley vamos y a gustito ya preparando la barbacoita niños bañados sabadito bueno la verdad que hemos hecho muy buen sabado de limpieza de casas que hemos dado como a mí me gusta luego piscineo luego como estoy trabando el sofá y ahora culminamos con barbacoita ni tan mal mira vamos a coger unos tomatitos que los hemos gastado con el gazpacho que al final nos lo he enseñado le ha salido un gazpacho mamá espectacular buenísimo los tomates de hueco y los hemos gastado todos vamos a coger unos tomatitos y los enseño que vamos a coger unos tomates para ponerlos abiertos con la mitad para la sardinita se pone una tostadita de pan tostadito tomatito con un poquito de aceite y encima se pone tomate con ajito orégano eso aliñado ¿no? se pone se le echa agua picada pimienta y aceite y agregadoras ahí se moja el pan una vez el pan mojo se pone encima los lomos de sardina los lomos de sardina y ya te puede morir a gusto eso es un espectáculo amigas amigos hombre desde hace días que no te viera si no lo habéis hecho nunca venga sube vamos uy los caracoles si la pecera está lleno venga caracoles un guiso ahora lo hace muy rico abre tú uy que tensa mira que voy el sombrero ahora lo ha puesto mira por aquí también si esto lo he visto yo ah este también este lo puse el otro día no este lo has visto tú no mira todos los tomatitos que hay para coger y esas matas porque están así ay recuérdame que me lleve a mi casa de pepina y por allí mira por allí pero los van ya está ya vamos a recoger todos los que se van a poner a la maduro y ya los va a tener que quitar y vamos a plantar otros porque estas ya se han estropeado de la calo extrema de estos días y de mira mira yo 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 venga a cogerlo tú mira 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 el tomate mira mira que es tomate mira que es tomate mira el tomate esto es un espectáculo mira 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 que es tomate mira vamos a coger estos que están estos están para allá para allá mira mira se caen que digo yo que me puedo llevar a mi casa hombre hija uno y dos y tres mira toma cógete oye si se quitan solo mira este que está tan blandito mira y este este creo que ya también está para cogerlo toma espérate este todavía no ese no mamá no 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 y este tampoco está naranjita este de abajo no no está todavía verdecillo vale 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 yo es que ya he aprendido porque yo también decía venga y no que ya yo me voy a llevar ese todavía tiene que madura más mira espérate te voy a decir yo mira hija que te ha pasado mira este ya sí este ya también lo podemos pero bueno vamos a dejarlo y si te lo va a llevar como te va mañana lo cogemos mañana se me olvida no mujer como se me olvida ve que ve vale mira mira las berenjenas blancas mamá te acuerdas que viniste el otro día mira mira como van allá las berenjenas blancas a ver mira mira lo grabé el otro día todavía no había de las blancas ya están saliendo y las moraditas que están buenísimas este año mamá que hice yo otro día una cortadita así frita en rodajas mira mira por ahí mira mira súmate por ahí oh pero es que estas son blancas mira mira esas son blancas y por allí las hay negras ay 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 madre mía que cosa una pasada una pasada y bueno y los pimientos hemos cogido unos pimientos buenísimos mira por aquí están saliendo hay más mira por ahí detrás hay más mira mira por aquí están y eso que era eso verde ahí están ah pimiento mira pimiento no esto es un tomate si es que hay ahí otra tomatera también ya está esto ya recolectamos todo por aquí otra tomatera esto los pepinos ah vale fresas aquí está guay esto es lo que has hecho ahí no sé si habrá más fresas por ahí pero ahí no cae agua este es el maceto huerto que se va para Vigo casualidades de la vida que le ha tocado en el sorteo que ha hecho mi marido en su página de Instagram a una chica de Vigo así que enhorabuena guapa que lo disfruten mucho se va para Vigo este maceto huerto mami con sus ruedas mira que chilo está guapísima la caña vamos es enorme y por ahí está la fresita bueno pues vámonos para abajo venga ay 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 mire te caen que se va a tirar por aquí para los niños lo vamos a hacer al final los pinchitos de pollo que compré en Mercadona pero ellos lo vamos a hacer aquí porque la barbacoa todavía tiene el fuego muy fuerte como ya él sí va a tardar mucho para él coger recuerdo o sea que vaya cenando yo ya vamos a hacer aquí en la plancha mejor si más sano porque si no cogen carbón tiene que estar recuerdo muy recuerdo muy recuerdo bueno bueno estamos ya domingo son ahora mismo las 11 y 5 que vamos a desayunar un ratito y como hoy lo tengo todo muy limpito muy organizado ayer me voy a poner tranquilamente ya a editaros el vídeo y para despedirme os voy a enseñar lo que he estado haciendo para que veáis que os leo estoy empezando a hacerme en mi agenda un listado con todas vuestras recomendaciones para nuestro viaje a Galicia ¿vale? y un momento y técnico un momento os lo quiero enseñar porque bueno pues me hace ilusión enseñaros que voy apuntando y tomando notas de todas vuestras sugerencias ¿vale? os lo voy a enseñar tengo por aquí o pregunta la papá que yo eso no sé consejos de suscriptora holidays vacaciones y aquí os tengo que os voy apuntando a todas las que me habéis dado recomendaciones Begoña Torro Mónica Martínez Ribeiro Francisca Pérez Rodríguez Silvia Esther Fernández Rocío 6490 Eva Montoto porque ahora no sé por qué en vuestros comentarios antes me aparecíais con vuestro nombre y ahora me aparecéis siempre con la arroba y el nombre completo no sé si han cambiado ahora la manera de notificar y bueno estoy aquí en ello ando todavía me falta porque sois muchas las que me habéis dado recomendaciones pero me estoy aquí apuntando es verdad que las que veo que están repetidas pues no las apunto simplemente por orden de comentarios pues voy apuntando y si luego veo que alguien me ha recomendado lo mismo desde ya se lo agradezco que si no aparece por aquí es porque ya lo tengo apuntado de antes y por eso para no repetir vale y bueno pues fiestas del padrón los domingos que allí mismo están las pulperías Mónica me recomienda visitar al Danco su bosque encantado y allí la playa de Menduiña con un restaurante que se llama El Capitán Francisca Pérez por la isla de la Toja o Groves San Vicente del Mar Silvia me recomienda pedir la con empanado y oreja son recomendaciones de todo tipo vale así que nada para que veáis que tomo buena nota ya me despido de todos vosotros espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos por aquí el martes un besito muy fuerte y feliz comienzo de semana bueno un besito y un besito un besito y un besito Gracias.